¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te va bien de la capiseta? Yo lo sé. Nada, lo que tienes. Venir así de conmigo. ¿Cuáles necesitas? No, nada. Vamos a... por favor. Lucio, enséñanos el diploma. Hola. Mira el juguete. Hola. Hola. ¿Vas a encontrar eso? ¿Vas a venir allí? Mira quién lo dice. Ya.